Son muy importantes, sobre todo desde la perspectiva de la adaptación. Yo trabajo en la adaptación y entonces tengo una perspectiva particular. Porque la adaptación es un proceso que está a cargo de los países y es flexible. Y por eso no hay orientaciones internacionales que son muy estrictas y que vinculan los países. Y por eso muchos aspectos de la adaptación se hay que definir en el nivel nacional. Pero el sistema internacional y el proceso de balance mundial necesita información que es coherente y que es más o menos comparable y consistente. Y una buena solución a esta situación es una cooperación entre los países para identificar tipos comunes de información, para identificar buenas prácticas. Y a través de este proceso a crear un basis de información que es más coherente quizá en el nivel regional. Y por eso estos intercambios entre los países son fundamentales.